Bueno, y la segunda, que tiene que ver con esta pregunta que te deben hacer todos los días y es recurrente, con los simuladores. ¿Vuelven? ¿No vuelven? ¿Hay película? ¿No hay película? ¿Pero por qué vuelvo a preguntarte esto, Federico? Porque hace poco te lo pregunté, dirá, este pibe está acá, otra vez me pregunta lo mismo que me preguntó hace una semana, o cuando hicimos la última nota, porque tus seguidores y los seguidores de los simuladores vieron esta promo que hiciste de Lupin y dijeron, ah, vuelven, se están preparando. ¿Se están preparando o no? ¿Por qué esa promo, Federico? No, no, esa promo tuvo que ver nada más que con la promo, me equivoqué en hacerla y generar ese tipo de dudas y cuestionamientos en la gente, porque no tuvo para nada esa intención. No, no, la promo fue una promo para la serie Lupin, que bien la pronunciaste, pero no por qué vuelven los simuladores. Nosotros estamos en el mismo lugar que cuando te contesté la otra vez, si hacemos algo en algún momento puede llegar a ser la película, pero estamos lejos, no hay nada concreto para nada, no nos movimos ni un centímetro de, no sé cuándo hablamos, el año pasado. Sí, hablamos en medio de la pandemia encima. Por eso, bueno, no se movió de ahí tampoco nada, absolutamente no. Ahora, Federico, te sorprende, y acá quiero profundizarlo un poquito más y ya te libero, no quiero ser cargoso. Ninguno cargoso está todo bien. Te sorprende que tenga tanto éxito y que la bajen de la plataforma, la suban a la plataforma, y que cada vez que la vuelven a subir, la gente la vuelve. A ver, digo, ¿qué tienen los simuladores? Aparte de empatía con la gente. Sí, no sé, la verdad es que no, no sé, ya se generó como esa cosa de ida y vuelta y que los padres se lo dicen a los hijos, entonces los hijos también lo ven, y que está buena, qué sé yo, la verdad es que no puedo decir más que eso, que está buena, que le sigue pasando a la gente que no lo vio y lo ve hoy, 20 años después, lo mismo que les pasó a los que lo vieron la primera vez. La verdad que no, no sé, es ese fenómeno que ahí está, que yo no puedo explicarlo, sinceramente no puedo explicarlo, pero me encanta, me encanta que suceda, me gusta que suceda, nos gustan los cinco, pero no le encuentro explicación, no le encuentro demasiada explicación. Yo creo que ya hay como un afecto, más allá de que está buena y que está bien realizada y que tiene un montón de cosas a favor, también ahí ya me parece que se generó esta cosa del afecto, ¿no? Bueno, los queremos, los simuladores los queremos, y hacemos que nuestros hijos lo quieran, que nuestros nietos lo quieran, que nuestros amigos que no lo vean lo vean, lo quieran, y a mí lo que me sorprende sí es que cuando escucho a alguien que la ve, ahora por primera vez, no quede vieja, eso me encanta, que siga siendo algo como actual, que lo pueden ver, y que no hay una crítica a lo que salgo, los precios, las cosas, los teléfonos, todo eso, todo lo que hablamos siempre, pero el resto de las cosas, lo que es la esencia del programa, no está viejo. Bueno, eso habla de que es un programa que estuvo bien pensado, un poco lo que te decía recién con el mundo de Mateo, que cuando le metes cabeza a un programa, más allá de una idea, ¿no? Claro, más allá de la guita, tiene que ver con meter la cabeza, y también Cifrón en ese sentido, la verdad es que es un genio, y metió mucha cabeza y le dedicó mucho tiempo, y bueno, el resultado ahí está. Hablábamos de la serie y de la promo, ¿no? Estamos hablando de Lupoán. La pregunta concreta tiene que ver con esto. ¿Se parece algo a los simuladores? ¿Tiene algo? Por eso también hiciste vos la promo, digo, ¿encontrás alguna versatilidad entre las dos series? Tiene algo, yo vi la primera temporada de Lupán, y tiene algo en el sentido de que también es un personaje que intenta buscar, que trata de resolver un problema que tiene, haciéndose pasar por, o haciendo tal cosa, o tal otra, como tantas series, ¿no? Como tantas películas, como... Tiene algo de eso. A mí, lo que vi de Lupán en su momento, me pasó que me faltaba como una explicación, aunque sea ilógica, de cómo lograba las cosas. Entonces me perdía, era como que él las logra. Viste, vamos a fanar la Yoconda, y logra fanar la Yoconda, pero no te enteraste muy bien cómo la... Lo tiene el espíritu, y algo de eso que tiene una similitud. ¿Por qué dijiste que te arrepentís de haber hecho la promo? ¿Porque generó demasiada expectativa? Sí, 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 porque siento que a lo mejor pasó eso, que a lo mejor pasó un poco eso, y no era la intención en lo más mínimo, sinceramente. Perdón, yo... No me iba a meter, pero me quedé... ¿Cómo está, Fede? A ver, yo sabés que tengo como un fanático de los simuladores, espectador en su momento, digo, muchas veces, y vos lo sabés mejor que nadie, este tema de, viste, pasó, fueron dos temporadas, vos corregime, Federico, súper exitosas, midió, mide ahora también cuando están en las plataformas. Martín Fierro de Oro. No, desde ya, digamos, la rompió. Ahora, a mí lo que me da siempre cosita con semejantes éxitos es que después viene una nueva temporada, una película, y viste el recuerdo, la nostalgia que uno tiene de esa temporada original, no te llega a conquistar del todo la nueva temporada. O sea, que tenés la vara muy alta. Claro, claro. ¿No te pasa eso o, digamos, o creés que puede llegar a pasar eso después de semejante éxito? Sí, todo puede pasar. Si haces, todo puede pasar. Pero la verdad que a mí no me preocupa mucho si eso ocurre, ¿no? Y estoy seguro que si uno hace una película, aparte que no sería el mundo de los simuladores, que fue serie, que fue televisión, va a haber que adaptarlo como a una gran historia de una hora y media, dos horas, y seguramente va a haber decepciones, y seguramente va a haber gente que va a estar feliz de verlos, y va a haber gente que va a perdonar cualquier cosa. Lo importante siempre en este tipo de cosas es, para mí, cómo lo haces, ¿no? Con qué respeto se hace, respeto hacia uno, respeto hacia el programa, respeto hacia la gente que sabés que tenés cautiva, porque es un público hipercautivo. Yo creo que si se hace una película, explota de gente. Explota. No tengo la menor duda, sea buena o mala la película. Pero bueno, por eso digo, el punto de partida es nuestro, y nosotros somos los responsables de intentar hacer lo mejor posible. Después, bueno, el resultado de estas cosas, no está en nuestras manos, las expectativas de la gente, y lo peor que uno puede hacer, ¿no? Es pensar en poner expectativas, porque nada, expectativas, qué sé yo dónde termina la cosa. Pero si la hacemos, la intención es hacer la mejor película que podamos hacer y que salgan todos contentos. Después puede pasar cualquier cosa, repito. Fede, y hoy no se hace, y con esto termino, no se hace por una cuestión de que el productor está ocupado en otras cosas, porque los actores no tienen otras actividades, porque no hay guita, que eso yo creo que es lo mínimo, porque saben que ustedes la van a romper en el cine, la rompen. Digo, ¿cuál es el motivo por lo que no se pusieron de acuerdo hoy para hacer los simuladores? Siempre somos nosotros. No, no, la verdad que todo lo que sería la producción y todo eso no hay demasiado problema. De última la hacemos nosotros. Digo, no conviene tratar de producirla nosotros. No, no, somos nosotros. Nosotros que somos un desbole, que nos cuesta, en su momento nos costó ponernos de acuerdo para ver si lo hacíamos o no lo hacíamos. Una vez que nos pusimos de acuerdo, estamos trabajando, pasaron muchos años, cada cual vive su vida y tiene sus proyectos. Entonces, juntar las cinco voluntades a veces se hace difícil. Claro. Y tiene más que ver con eso y no con que seamos enemigos, amigos. Las voluntades de verdad, hay gente que trabaja, también viene de filmar una película en Canadá, estaba con otro proyecto que al final no salió, pero que estuvo también afuera muchos años, dos o tres años. Cada cual en su cosa está trabajando. Entonces, a lo mejor sucedió un año donde decíamos, bueno, estábamos todos, pero uno no podía. Entonces, bueno, no. Ahora no tenemos la historia, porque también es el que va a tener que poner la cabeza en qué contar y qué no contar. Y esto que hablaban recién de las expectativas, en él sí juega mucho más fuerte, por ejemplo. Él está como mucho más atento a tratar de no defraudar más, entonces tratar de encontrar la idea. Bueno, y esto hace que también la idea sea cada vez más difícil y encontrarla sea cada vez más complejo. Y bueno, el día que todo eso se junte, haremos la película, si es que estamos vivos y estamos medianamente presentables. Federico, siempre es un placer charlar con vos. Muchísimas gracias y vamos a estar viendo El Mundo de Mateo y la vamos a estar recomendando. Un placer enorme, como siempre. Un abrazo enorme y mil gracias. Que estén muy bien. Gracias. Ahí está Federico de Lía, me encanta, un actor tremendo. Gracias. 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 Gracias.